... Yo creo no hay país que no tenga alguna de mis piezas, ¿me entiendes? Matartís como fenómeno sociocultural, económico y artístico, pues es fascinante, es fascinante y todos se lo debemos al maestro. Y siempre nos estaba dando consejos de que hiciéramos mejores piezas y lo que me encanta de él es que él compartió esas experiencias que él tenía con sus inventos, con las demás personas. Yo digo que casi el 100%, pero sí, vamos a atrevernos a decir que es el 95% de la gente de Matartís está involucrada con esta actividad, ¿verdad? El que a lo mejor no sabe hacer la olla, pues se va y recolecta el barro, lo lava y lo vende ya lavado. El que a lo mejor no sabe pintar, pues hace la olla, hace la olla y la vende, echa la olla. Ya vendrán, no sé, gente que no quiere perder tiempo en hacer la pieza, pues se pone a pintarla. Mi trabajo lleva mucho detalle, entonces yo duro muchos días pintando una pieza. Mi trabajo requiere que le dedique 100% a la pintura, todos los días. Es por eso que optamos por que nos hicieran las piezas y así nos podríamos dedicar 100% a la pintura. Hablando de Juan, su obra para mí la más importante, me imagino que para él también, aunque antes no estaba consciente de la obra social que ha generado en el poblado de Matartís. Nos ha ayudado bastante, la mayoría, en lo económico y en muchas partes para conocer, nos invitan a exhibiciones a Estados Unidos. A veces Juan no puede ir, pero invitan a gente de aquí del pueblo, que represente Juan Quesada o algo que lleve el nombre de Matartís, cerámica para que vayan a representar Matartís. Y a veces no puede ir Juan, pero nosotros podemos ir. Este es una olla con una bocamalla arriba, sobrepuesta arriba en el pico. Ay, mis satisfacciones son muchísimas. Primero porque pienso que fue un regalo del cielo, que le dio a mi hermano y mi hermano lo compró artigo a nosotros. Así es como lo veo yo. ¿Por qué como un regalo del cielo? Porque puedo tener trabajo en mi casa, porque puedo cuidar de mi familia y que puedo tener los ingresos que necesito. Estamos agradecidos de tener este trabajo, ya que gracias a nuestro trabajo hemos podido conocer algunas ciudades de Estados Unidos. Inclusive, pues uno de mis sueños era conocer Nueva York y gracias a Dios ya se hizo realidad. Y gracias a mi trabajo. Y lo curioso de él, su capacidad de asombro y su curiosidad lo llevó a imaginarse cómo le hacían esos antepasados. Él sabía que no existían, él sabía que tenía mucho tiempo, desconocía esa cultura, pero le intrigaba mucho cómo hicieron esa cerámica. Los más bonitos recuerdos es cuando yo traíba leña de aquí, desde atrás de esa montaña aquí para vender. Yo tenía en aquel entonces como 14, 15 años. Y fue cuando me tocó ver las piezas por primera vez, piezas enteras, bonitas. Y de ahí me gustaron tanto que dije, bueno, este para mí es un arte. Y comencé a experimentar con la pintura, con la quemada, con el barro, con la pulida, en conjunto todo, ¿me entiendes? Y sin embargo Juan todavía sigue, él sigue todavía, yo le digo que es un hombre de la tierra, es un hombre auténtico, es único. Todavía es como un niño, él todavía conserva a su edad una capacidad de asombro increíble. Y todavía juega y juega con las piedras y todo, le llama la atención y es un hombre enamorado de la vida. Es un niño con todas las características que tiene un niño curioso. No, 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 no. Abajo de cualquiera, ¿dónde está? Él todavía está buscando, imagínese. Él siempre se mantiene buscando y buscando materiales, buscando colores nuevos. Bueno, yo estoy experimentando todos los días, ¿me entiendes? Donde quiera que ande, ando mucho en la montaña. Nomás trabajo un tiempo y lo demás me voy a la montaña para experimentar, para, pues, crear cosas nuevas, ¿me entiendes? Que use a la gente en cuestión de la alfarería. Ahora hay muchas personas que están haciendo piezas, pero ya son diseños de Juan, ya son copias de Juan, formas. Ellos piensan que son de ellos, pero no son, las ideas son de Juan. Todo lo que investigó y hasta ahorita él sigue investigando nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Ya cada quien agarró su estilo, su diseño, pero gracias a él. Cuando se hace una obra de arte le pones todo su empeño, llevas tu corazón, lleva parte de ti mismo. Por eso es que la persona, la olla parece que está viva, parece que habla. Insisto que la obra de Juan es todo lo que él ha compartido, se ha dado generosamente a todos los que se le han acercado a él. Y todavía estoy enseñando gente que viene de por fuera, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de muchas partes vienen todavía. De forma ya sea oficial o una forma comercial, los que le pagan porque enseñe o los que se le acercan y él gratuitamente enseñan sus conocimientos. Tengo grupos, pero vienen muchas veces, vienen de uno, de dos, de tres, contando hasta tres no les cobro nada. Pero ya cuando son doce sí tenemos un contrato ya. Y un buen día, por la mañana, yo estaba limpiando el estudio de Juan, porque él iba a comenzar a pintar una olla, la tenía en blanco, iba a empezar a pintar. Y yo andaba ahí limpiando. Y él me dice, Laura, ven a pintar una línea en mi olla. No, yo me asusté, le digo, no, yo no sé pintar. No, me dice, yo pienso que sí, trata. Y me senté y me prestó su pincel y hice una línea. No me quedó bien, pero hice una línea. Estaba muy feliz yo. Y yo le dije, bórrela, bórrela porque no está bien. Y yo creo sí la borró, pero él me dijo, no, de ahí yo voy a continuar un diseño. Y estaba el pueblo pues sin ningún empleo. O sea, ahora sí que no había nada que hacer. Y gracias a eso él reactivó la economía de todo el pueblo. Es una cosa que le debemos. Yo le debo a Juan lo que yo he hecho. Lo único que hice fue agarrar unos burros y esos prestados para cargar leña al pueblo para vender. Salían los por ahí, por ahí. Y íbamos a desvincar ese puerco que estaba ahí ancho. Hasta de aquel lado íbamos a traer dos cargas de leña. Y luego poquito, en los dos cerritos más para acá hay otras veredas. Y luego por este cañón otras. Y luego por allá otras. Y por allá otras. Y por allá otras. Y a su. 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 ¡Gracias!